Hola, bienvenidos a Consejos Android y ya sabéis que hemos sorteado la NG Tablet Pro 9 de NG System esta que tenemos aquí y que bueno ya ha terminado el sorteo y vamos a ver al ganador pero antes quiero decirles unas cositas como que además también va a venir con el teclado que mucha gente me lo ha preguntado y nada que el envío va a ser con la tablet y el teclado al ganador y antes de saber el ganador también decirte que gracias a la empresa de NG System vamos a hacer otro sorteo muy próximamente en el canal dentro de un par de semanitas pues recibiremos un nuevo smartphone, el NG Phone Pro HD porque el NG Phone Pro ya lo hemos visto anteriormente y nada que vamos a ver ahora el NG Phone Pro HD que bueno dentro de una semanita tendremos el review y un nuevo sorteo internacional para todos ustedes y ahora si que si no me voy a enrollar más y vamos a saber quien ha sido el ganador de la NG Tablet Pro 9 y el ganador de la NG Tablet Pro 9 ha sido Marie y bueno ha tenido el número 1152 así que muchas felicidades Marie me voy a poner en contacto contigo a través del correo que has dejado al registrarte participando en el sorteo y bueno como verás he puesto en borroso tu correo porque no quiero que bueno que salga tu información privada o tu información personal en un vídeo que puede ver mucha gente para que no haya pues ningún tipo de molestias hacia ti y hacia nadie y nada lo dicho muchas gracias a todos por participar ya sabéis que próximamente vamos a hacer otro sorteo que va a ser internacional y podréis volver a participar todos ustedes y nos vemos en el próximo vídeo en Consejos Android hasta la próxima adiós